¡Mamá! ¿Arturito? ¡Mami! Arturito, hijo mío, ¿apareciste? ¿Dónde estabas? Salí un ratito. ¿No te pasó nada? Nada, mami. ¿Seguro? Sí, mamita, todo bien. Ya, ¿qué te ha dicho de salir solo, ah? Que no salga. ¡Ya, pa' adentro! ¡Pero, mamá! ¡Cabro de mierda! Pasa ahí todo el día en la calle. Está castigado, yo agradezco que no somos chancletas. Pero, mami, si me trato así voy a necesitar un psicólogo. Espérate, que llegamos a la casa, te voy a dejar cuerda de un solo reñazo en el cuarto.